en el corazón de la paradisíaca playa el zonte se encuentra covana kitchen un destino gastronómico verdaderamente único que combina la creatividad internacional con influencias locales con sus vistas impresionantes y un ambiente relajado este restaurante se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de un día frente al mar en una de las playas más hermosas del país e ideal para los amantes del sur al adentrarse en covana kitchen los comensales son recibidos por una estructura arquitectónica espectacular que complementa perfectamente el entorno costero el amplio espacio está adornado con mesas dispuestas estratégicamente para aprovechar al máximo las vistas panorámicas del océano el menú de covana kitchen es tan extenso como cautivador con más de 50 platos que deleitan los paladares más exigentes entre los platos fuertes destacan el quequen una jugosa nuca de cerdo pañada en una deliciosa salsa de tamarindo servidas sobre este nido de papas al hilo fritas y acompañadas con champiñones cebollas y coles de bruselas también es imprescindible probar el michín un exquisito filete de pescado acompañado de una fresca ensalada verde y quinoa roja los sabores únicos y las combinaciones innovadoras son el sello distintivo de covana kitchen el ceviche mixto es una verdadera explosión de frescura y sabor para poder refrescarnos del cálido clima de este sitio el área de bar nos ofrece un amplio menú de bebidas desde carteles licores cervezas y bebidas suaves y refrescantes como este jugo verde detox nosotros somos una cocina internacional enfocada a texturas nacionales como te comento nuestra comida es totalmente diferente a lo que los restaurantes de acá te pueden ofrecer carnes mariscos que es nuestra especialidad los platillos que ahora estamos mostrando es un michín pescado frito te vamos a mostrar un ceviche mixto y te vamos a mostrar el quequen el quequen está constituido por una cama de papas coles salteados champiñones cebolla y una salsa de tamarindo que evidentemente de la casa covana kitchen es más que sólo un restaurante pueden aprovechar la opción limitada de day pass disponible sólo con reserva previa los días de semana este pase especial brinda acceso tanto al restaurante como al área de piscina del hotel el restaurante covana se encuentra ubicado en el hotel puro surf en el sector 1 de playa el sonte nuestros horarios de atención al público son de domingo a jueves de 7 30 de la mañana a 9 de la noche y de viernes a sábado viernes y sábado de 7 30 de la mañana a 10 de la noche sirviendo los desayunos a la carta desde las 7 30 de la mañana hasta las 11 de la mañana ok la invitación está hecha verdad para nuestros televidentes nuestros amigos nuestros compatriotas y nuestros hermanos lejanos en el exterior a que vengan y conozcan en estas vacaciones nuestro restaurante covana six side kitchen en donde los atenderemos de la mejor manera para poner el broche de oro a una jornada perfecta covana kitchen ofrece una selección de deliciosos cafés y postres irresistibles la quesadilla acompañada de una bola de helado de vainilla mientras disfrutan de la brisa marina y las vistas espectaculares covana kitchen es mucho más que un restaurante es un espacio gastronómico donde la creatividad se encuentra con la belleza natural ofreciendo una experiencia incomparable en playa el zonte para este es el salvador brenda granados y y y ¡Gracias!